Atención, se ofrece recompensa de 5.000 dólares, así dice un popular aviso del Departamento de Seguridad Pública de EPS, que promueve aportar información que permita ubicar lo que ellos llaman como casas de crimen y sedes de organizaciones criminales transnacionales y tráfico humano hacia Estados Unidos por puertos no autorizados. Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración, Texas está tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur. De esta manera, el gobernador de Texas ha dado poderes a autoridades locales para el control migratorio desde marzo de 2021, cuando lanzó el programa de seguridad fronteriza Lone Star que destina recursos públicos a ese fin. El dinero debe provenir de fondos estatales de cualquier forma, y eso es algo que diríamos que es ilegal y nuevamente es una prueba de que cosas como la operación Lone Star no tienen nada que ver con mantener segura la frontera, no tienen nada que ver con mantenernos seguros a nosotros, los texanos, y todo lo relacionado con una agenda política llena de odio, a la par del gobernador Eibold. Según organizaciones pro inmigrantes, ese programa ha aumentado la persecución a todo aquel que se vea como hispano, especialmente en zonas limítrofes entre México y Estados Unidos. Ya ocasionó que al menos existieran dos situaciones donde murieron migrantes perseguidos por los policías estatales. Según reporta el Departamento de Seguridad Pública de Texas, desde el inicio del programa al menos 261 casas de crimen han sido descubiertas y 3 mil indocumentados han sido detenidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Gracias. Gracias.